Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video. Les saluda. ¡Aventura familia! Por ahí están las chicas cocineras, la Paola. Ahí picando el cilantro, picando tomate. Ahí está la Cristel también ayudando. Todo el cilantro. Y pues por ahí están las... Sí. La Lady. Y ahí atrás está la Allison. Ya picaron una parte de tomate. No la vayan a ver ahí de princesas que no hacen nada. No, picamos todo esto. La picha está empezando, ¿va? Y la Paola, esto quiere un cuchillo filudo para que te quede finito. Y pues por ahí están los que picaron las pichas. Les falta que picar las cebollas. Lo más difícil. Picar esa cebolla que está ahí en la mesa. Y pues estamos en la preparación de unos ricos tacos mexicanos. Al estilo mexicanos. Pero aquí lo estamos haciendo salvadoreña. Pero no van a ser tacos al estilo mexicano, gente. No se vayan a perder el... Vení a mesa. Este, el final del video. Pues ahí les vamos a ir mostrando la preparación. Por ahí está la Jimena haciéndose una salsa verde. Que para eso ocupó cebolla, tomate y chile jalapeño y aguacate. Y aquí ellas están haciendo el chimolito porque aquí siempre acompañamos el... El... El taco con un chimolito ahí. No sé allá en México si lo ocupan, pero aquí así lo acostumbra la gente. Y pues, que quiero que decirles... Aquí estoy preparando yo el... La tomatada. La tomatada. ¿Ven qué rico? Y ahí voy a agregar el pollo. Y pues aquí le voy a... Anda tres mil consomé. Ahí. Ahí en la tienda. Dos consomés. Aquí le vamos a echar ese y le vamos a echar dos consomés porque le dé sabor... Dijo mi amiga. Saborcito rico. Rico, dijo Yanira Berrios. Pues aquí lo vamos a menear. Y pues que se sofría un poco y ya queda listo para los tacos. Siga viendo. Ah, tráiganme unas cositas de cilantro para revolverle al pollo aquí. Bueno, vean. Ya le agregamos el consomé continental de pollo, que es el que le da sabor a la comida. Y pues, este... Aquí nomás nos queda de preparar los tacos. Así que ahí les vamos mostrando poco a poco. Y decirle que gracias a... Tino. 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 La paulita no sabe. Tino nos mandó para unas ricas papas. Hacer papitas fritas. Pero por lo de la lluvia, ¿verdad? No hay papa. Ahorita dicen que la calle de Guatemala está cerrada. Los verdureros no están entrando con la papa. Y pues, este... Y como... Igual estamos aislados, que no podemos salir, ¿verdad, bichas? Sí. Por los ríos crecidos. Entonces, este... Aproveché una salida que hizo mi mami el otro día. Debajo de la lluvia salieron. Antes que pudieron ir a comprar. Ahí compramos unas tortillas para los tacos. Y pues, aquí teníamos pollo disponible. Y entonces ya solo compramos las tortillas y pues, el pollo. Y vamos a hacer esos ricos tacos. Así que gracias, Tino, por aportar para las bichas aquí. Gracias. Porque a la Paola ni le gusta comer casi, ¿verdad? Vea, Paola, qué bonita, ¿te gusta? Solo uno a comer. Va, que solo uno te vamos a dar. Dice. Así que ahí siga viendo y les vamos a ir mostrando el paso a paso. Siga viendo. Bueno, gente. Aquí están ya. Aquí está Jimena cociendo los... Las... ¿Cómo se llama? Los tacos. Por ahí están. Ya está en el juego. Bueno, solo falta... Ya irlas a preparar. Por ahí están algunas. Se van a ir lavando. Echala. Siga viendo. ¿Alguna más? Bueno, miren. Aquí ya tenemos el pollo preparado. Y pues, tenemos aquí calentando las tortillas. Y las estamos poniendo ahí, ya calientes. Para que después solo lo vamos a servir. Solo vamos a servirlas el pollo. Bueno, les vamos a dar una demostración. Bueno, les vamos a dar una demostración. Así como van a ver el primero, van a ver el segundo y el tercero. Ahí está la tortilla ya caliente. Le vamos a echar el poquito de pollo porque si no, no nos alcanza. Y pues, le agregamos el... Ay, espérate. El chimol. Y el limón. Hay una pizca de sal y un poquito de limón. Y ahí le voy a echar la salsita. Y ya queda listo para comer. Enrollarlo como taco. Bueno. Móndetelo pues. Te voy a grabar la boca. Hoy lo llevamos a la boca, pero no me voy a enfocar la boca. Solo la boca, voy a enfocar la boca. No. La niña no quiso demostrar, hacer la demostración. Ya. ¿Ves que es el fresco? Bueno, estaba delicioso. Siga viendo. Bueno, pues ya tenemos ya la comida lista, gente. Solo falta el fresquito de piña y la doña Mauda se vino a ayudarnos. Yo puro miedo a vivir eso. Cállate vos. Es que no es que haya este. Y este, le pone un, no sé. ¿Cuánto va a ser? Un este. Ah, bueno. Un fresquito de piña. A ver si va a haber. Y vos, ¿qué hiciste? O qué vas a hacer? Comer nada más. Sí. Yo piqué, yo hice el chimol. Sí. Yo lo hice en la torre de chimol. Yo lo hice. Y la Cristel limpió la casa. Ya es la que terminaron. Y limpiaron la mesa también porque estaba llena de cosas. Yo lo hice. Yo lo hice. La Cristel. La Cristel también colaboró ahí. Así que todas han trabajado. Soy de verdad. Creo bastante de piña. Ay, vos. ¿Cómo le echamos un suco? Un suco. Un suco. Un suco de piña porque no había fresquito. Fresquito. No fresquito. Ahora los fres... Hoy se llaman... Tropicú. Tropicú. Los... Los... ¿Se acuerdan los fres... Ah, sí, todavía hay fresquito. Tocchibola o nada, decías. Ajá. Porque ya... Ya imitaron a... ¿Cómo se llama? Ya imitaron a... ¿Cómo están esos Tropicú? Ajá. Lo que había un caquito que trae un vasito ahí dibujado. Pero ese es el... Ajá. Ese es el... El mero. Chibola. Chibola o nada. Y mira, este mi color me dio... Ajá. Pura imitación. Vayan de este bicho a traerse todo para la mesa. Tráiganse el chimol, el pollo, las tortillas y así. Para que se vea bonito. Y los platos, no sé si verán bandejas por ahí, no me acuerdo. Para no ensuciar platos. Ahorita que no tenemos ajos. Hoy como estamos es... Ajá, ya se quitó. Día 5 de llover, va. ¿Cuántos días ahora? 8 días hoy. Hoy 8 días. Hoy 8 días que dejó... Que... Que ha estado la lluvia. Hasta ahorita, miren, se ha calmado. Miren, mi ropa ya sigue. Se ha calmado el agua. Hoy ya se te va a secar. Ya. En la noche. En la noche me va a secar. Uy, la olla trajeron. Bueno. Ahí tenemos el pollo. Es bien. O esa olla. Así somos en el cantón. No se asusten por las ollas quemadas. Pero aquí es puro... Puros salvadoreños. No somos ricos. Pero tampoco pobres. Somos pobres niñas ricas. Somos pobres pero lujosos, dijo que... Ah, sí. Pobres pero lujosos. Señorita Mauda. Ay. Ah. No para el patroa. Se está me asustando. Y hoy. Es que como ahorita tomo el tiempo en pusada y por eso. Señorita Mauda. ¿En serio? Sí. ¿A mí? ¿Pero si no es mi cumpleaños? Pero si lo puede, dicen. Que le mandan este detalle por su cumpleaños. ¿En serio? ¿Y quién pues? ¿Qué le mandan? Este... Alex Reyes, dice. Ah. Es por su cumpleaños atrasado. Ah, no. A ver. ¿Cómo ahora estás atrasado? Oh. Atrasado. Lo hace con mucho cariño. Ah, bueno. Gracias. Ah. Guau. Mire. Es una manita para la sustancia. Quiero ver. Entonces... Mostralo ahí. Mira. Uh. Y yo ya te preguntaba del día de que lo viste. Eh, no sabía, pues. No. Sorpresa. Eh, está lindo. Muchas gracias. Yo creo que va a haber... Va a haber nudito en la garganta por ahí cuando vean este videíto. No sé si las enamoradas tengo. No, pero es por asistir. Sí. Sí, le digo yo. Ay. ¿Qué se refiere? No, está muy lindo el ramo. Muchas gracias. No me lo esperaba porque no es mi cumpleaños, dije yo. No, pero sí es por mi cumpleaños. Pues los regalos nunca llegan tarde. Los regalos no se dan solo para el cumpleaños. Y los regalos no se dan solo para cuando cumpleaños. Se dan... Yo por eso lo digo ahora es mi... Si no, mi cumpleaños. Se dan por amistad, se dan por... O sea, porque son buena onda. A mí me gusta cuando alguien me cae bien, le regalo una rosa. O así. Cuando yo andaba regalando rosas. Va. ¿Qué haces con cámara? Me sorprendió, la verdad. Me sorprendió porque a mí así nunca me ha regalado parte de mi esposo. Por eso está bonito el detalle. Muchas gracias. Ahí está Alex Reyes Cefajó usted. Está hermoso. Ajá, está bueno. Ah, ¿está hermoso o qué? Ajá. A ver qué hermoso le quedó hermoso. Qué hermoso le quedó hermoso. Ahí está la... No, pues la... Este... Como dice él que lo hace con mucho cariño. Él dice voy a ayudar a la... Ayúdala a Yasmin, ¿verdad? Para vender sus rosas y promocionarlo. Dos pájaros de un tiro. Así, ¿verdad? Que te dijo. Ajá. No, yo digo. Dos pájaros de un tiro. Ajá. Me colabora a mí y a mí me pide a ella. Ajá. Eso. Así que gente, hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos en la comilona de tacos. No se lo pierdan. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.